Muy buenas en youtube, muy buenas a un nuevo video de Fear Emblem Warriors, 3 Hopps, continuamos, tenemos dos tareas y un entrenamiento, tenemos a Mónica que quiere ser de expedición y tenemos que entrenar, nos vamos a ello, pa 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 pa, ahí, iremos a Mónica, vamos a entrenar primero, tenemos a todos, vale, menos Bernadette que está en dominio, en entrenamiento y punto. Ahí está Lorenz. Ah, y ojo, tenemos sellos avanzados, tenemos avanzados, Linhar puede subir a Obispo, tengo tres sellos avanzados, a ver, Linhar, el pobre está, es el que menos de esto, le tocaría a Kaspar, caballero o bastión. Se da pendiente de él otra vez, venimos a Seth, a Elgar y a Pertinal, la toca a Kaspar. Petra, asesina, asesina, me quedaría un sello más, él se lo va a llevar Linhar, y vamos a meter, eh, Obispo. Vale. Guay. Tenía que haber hecho antes de entrenar, de subir a Kaspar, pero bueno. Vamos a ver Mónica aquí de expedición, vamos a ver dónde está Mónica. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Sí, vamos a ver, no lo hemos hecho. Ya no las. Tama, tama, jama, nada, estáis. Ah, esto es como lo de la hora del té, más o menos Del otro Es salir al mismo ver cuando lo denuncé Estoy intimida un poco, a fin de cuentas yo creo que me consideran válido para servir a su majestad ¿No? ¿Es un alimento de la gente? ¿Es un alimento de la gente? Uff, mucho calor vale nos queda una tarea más, no me voy a mover mucho porque tiene muy bien esta señora me ayuda cuidar caballos voy a crear enlazos con la verdad, no voy a ser tampoco hay que limpie, que limpie mierda ahí y se dé cuenta estaba quejándose vale, vale, vale hemos ido a la vendedora se ha avanzado, tres por dos mil no tengo caro todo hay, tenemos que recoger los aquí, suministros tenemos 111 es que me ponen 9, cualquier tío, delante de los vídeos lo ponen justito para que no para que no compres todo lo que tú te salgas de vale, vamos a terreno de globo coste noro-oriental nos quedarán tres porciones de mapa después de esta la retaguardia del ejército imperial se ha quedado atrás y ahora está aislado corre en su ayuda antes de que lo derrote vale este, aquí no sé que será el símbolo de batalla ahí también será el símbolo de batalla no sé por qué será interesante verlo el candado sigue lo de requisito ese derrota al matón y a otros enemigos la sacerdotisa muy bien tengo mi equipo pro con un caspar que ahora ya es caballero bastión caballero bastión también es edelgar y tenemos un paladín que es ferdinand por lo contrario se hace ese espadachino y voy con la espada de una mano vale vamos a grabar porque no me gustó lo de antes tengo que confesarlo que en el anterior capítulo me asusté un poco cuando vi a una unidad mía alquilada en el suelo no quiero que se te da no fue propiamente una unidad muerta sino un una base que no capturé no es así la zona del impina de la amistad o sea, no es bien solitario vale hay que defenderla wow no sé qué he hecho le pica justo en el momento vale le pica en el momento bueno vale estos van a por la sacerdotisa vamos a por la ladrona los tres tirar hacia ella y vas a protegerla directamente y Endelgar mira vamos a frenarme esto mientras voy a poner la toma a ti te quería ver yo derrota a la invocadora dentro del límite de tiempo para detener la invocación que va a invocar que va a invocar vale he derrota a la maga voy a por la invocadora esa es un tono no 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 voy a ver vale ese es el invogador que va a hacer me tengo un minuto a 26 y ya está pero no pasa vale, agarro la invogadora, vamos para abajo le ayudamos a a el delgar, que estamos al lado vale, Ferdinand Grande vale subete conmigo y vamos a proteger a esta grande, Gaspar hostia, lo metí, lo metí derrota al matón tanto como lo están derrota al matón mira ah, no, arma bueno señoritos vaya fiesta y aquí no lo he mirado vea pues que está ahí el círculo que se me las hace protisa entonces nos cruzamos ¿qué es el de la gonderry? ah, voy a llamar de la gonderry como me parece ser vale 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 espazo al aire me levantas a hacer de vista no tiene escudo ahora no me voy a mostrar el escudo vamos a ver con él hasta porque se están moviendo mis unidades se está moviendo la que tiene que proteger oh 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 cristal ¿dónde estás? me pilla eh me pilla el tío vale para atrás se van metidos todos igual venga hilo venga hilo lo voy quizás he tardado más bueno tiempo 534 está bien el tiempo bueno me pilla me pilla me pilla así que me pilla ¡Suscríbete! 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 ¡Dura, eh! ¡Más favorable! ¿No te crees? ¡Eh! Vamos a ver qué es esto Una misión, otra misión, otra misión... ¡Otra misión! ¡Dios! Y recordemos que las misiones estas son las más largas ¡A ver, Pegaso! ¡Y dobles! ¡Vale, que sí! ¡Ulio, ulio, ulio! ¡Eh, eh, 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 ¿Caspar está solito? No, están... Ayuda Ayuda, ayuda 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 ¡Alea! ¿Y tal? ¿Qué tal? Fijaros Ferdinand El tío valiente ahí Voy a agarrar los demás Tirando ¡Vamos! 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 Empezar las bestias O sea más difícil 22.000 O sea bueno El dinerito Hay otro Hay otro Vamos ahí ya ¿Durato al porteador? ¿Durato al porteador? ¡Vamos! Perdida Neutraliza ¿Durato al porteador? ¿Vamos a ir? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Durato al portador ¡Vamos! ¿Durato al portador? ¡Vamos! 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 No! ¡Vamos! no parecían nuevos y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 No. Vale, vamos a estratega y vamos a ver qué hacemos, ¿eh? Tenemos territorio de origam sur-oriental, alianza de una emboscada, suena una cadeta de puente construida para romper la cede de enemigos, debes defender esa posición para garantizar el éxito de la ofensiva imperial, o una estrategia enemiga, aislado del conde Bergueth, vamos a hacer esto, aunque es algo que tenemos combate dentro del territorio, pero no lo vamos a hacer en este caso, debemos hacer solo esto, y suficiente, no puedes usar técnicas de combate, magia o pociones para cubrir delante de esta batalla, bueno, disular a la máquina. A magia no se respira golpes, ¿no? No estaba riendo ese, ¿eh? Venga, Kaspar y Eldelgar los dos a tomar la fortaleza esta, Kaspar me va a ayudar a tomar esta. os symbolizó ! ¿ ? ... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Song! ¡Song! Está a punto de periodo La francesa le voy a perder ninguna fortaleza liada Uff ¡Madre mía! Lo bueno es que no hemos perdido ninguna. ¿No? ¿Me han faltado eso? ¡Va a caer, fortaleza, tú! Me debes defender ese de abajo. ¡Qué pirada de mapa, tú! ¡Va a caer, fortaleza! ¡Va a caer, fortaleza! Me voy a caer, fortaleza. No puedo tragar un diablo. Estoy aquí. Puedes irte con... Con esto. Voy a limpiar un poco aquí ¿Está? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No me he fiado mucho de los compañeros ya teniendo las fortalezas No, 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 no No, 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 no No, 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 no Muy bien Pues lo vamos a dejar aquí En esta parte Ha sido un capítulo Con muchas peleas Y hemos Completado Gran parte de ellas Este mapa Que vamos a por Claude Recordar El líder De los ciervos Bueno pues lo dejamos aquí Espero que os haya gustado este video Si os ha gustado el video Si os ha gustado el video Suscribiros al canal para más Y nos vemos en el próximo Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina